La imagen institucional de la Contraloría General de Santander, con su lema hacia un control fiscal oportuno, incluyente y ecológico. La imagen de la Contraloría General de Santander para el cuatrienio 2016-2020 está representada en el centro con el logo institucional de la entidad, el cual permanece constante en cada administración. A su alrededor, con la figura del Departamento de Santander en forma de árbol, donde predomina el color verde, representando el control ecológico. Hay una mano como representación del tronco del árbol que sostiene todo el departamento, representando así el control fiscal, incluyente a todos los municipios que son sujetos de control de la entidad. La Contraloría General de Santander tiene la misión de ejercer el control fiscal en el Departamento de Santander y sus municipios, de conformidad con la Constitución y la ley, y la aplicación combinada de los diferentes sistemas de control, a efectos de establecer si la gestión fiscal de los entes, sujetos de control, servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, se ha ejecutado conforme a las normas legales y los principios de la administración pública y de la gestión fiscal. La entidad se encuentra ubicada en la calle 37, número 1030, sexto piso de la Gobernación de Santander, en el Palacio Amarillo. Distribución física y tecnológica de entidad. La planta de la entidad se encuentra conformada por 96 funcionarios distribuidos de la siguiente forma. Del despacho del Contralor General de Santander dependen directamente seis dependencias que realizan funciones transversales, las cuales son Contraloría Auxiliar, Control Interno, Control Interno Disciplinario, Oficina Jurídica, Oficina de Asesores y Secretaría General. A su vez, de la Contraloría Auxiliar jerárquicamente dependen las dos dependencias misionales como lo son, Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal y la Subcontraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal. En el mapa de procesos se tienen identificadas tres dimensiones, los procesos estratégicos y de evaluación, que se encuentran conformados por la gestión estratégica, la gestión de control y evaluación y la gestión de la calidad. Los procesos misionales como son la de gestión fiscal, la de responsabilidad fiscal y gestión de participación ciudadana. Y los procesos de apoyo entre los cuales se encuentra gestión del talento humano, gestión de contratación, gestión financiera, gestión documental y gestión jurídica. Físicamente, la Contraloría General de Santander funciona en los dos últimos picos del Palacio Amarillo de la Gobernación de Santander, dividida entre dos áreas, la Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal y la Subcontraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal. Ambas sedes fueron recientemente remodeladas. Diagnóstico y recomendaciones. La Contraloría General de Santander, en cumplimiento del Decreto 1499 del 2017, debe adoptar el modelo integrado de planeación y gestión IPG, que es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad, de los organismos públicos con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos con integridad, calidad y en el servicio. Se encuentra conformado por siete dimensiones que abarcan 17 políticas. La sexta dimensión corresponde a la gestión del conocimiento y la innovación, la cual busca fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones recopilando los saberes que se producen para el crecimiento y evolución de su organización. Esta dimensión dinamiza el ciclo de la política pública, facilita el aprendizaje y la adaptación de las nuevas tecnologías, interconecta el conocimiento entre los servidores y dependencias y promueve buenas prácticas de gestión. Además, promueve el desarrollo de mecanismos de experimentación e innovación para el desarrollo de las soluciones eficientes en cuanto a tiempo, espacio y recursos económicos. La política asociada a esta dimensión es la de gestión del conocimiento y la innovación, la cual se fundamenta en cuatro ejes. El primero es la generación y producción de conocimiento. El segundo es la herramienta para uso y apropiación. El tercero es la analítica institucional. Y el cuarto es la cultura de compartir y difundir. La dimensión, además, contempla tres tipos de innovación para la gestión del conocimiento de las entidades públicas, la innovación en el producto o servicio, la innovación en sus procesos y la innovación organizacional. Una vez contextualizado el sustento legal de la gestión del conocimiento y la innovación para la Contraloría General de Santander a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, o MIPG, el estudio de casos propuestos se centrará en diagnosticar y recomendar sobre los ejes que componen esta dimensión. El diagnóstico de la generación y producción del conocimiento tenemos que la entidad no tiene consolidados grupos de investigación, experimentación e innovación de sus actividades cotidianas en cada una de sus áreas. Como recomendación para este diagnóstico es al de formular, ejecutar, monitorear y evaluar proyectos de investigación para atender necesidades de la entidad. El diagnóstico para el eje herramientas para uso y apropiación es La entidad no cuenta con una política de seguridad que aporte lineamientos para la seguridad de la información. Como recomendación, la entidad debe establecer una política de seguridad de la información, donde se establezcan los mecanismos y herramientas para la obtención, organización, sistematización, almacenamiento de datos e información de la entidad para luego compartirla fácilmente. En cuanto al eje de analítica institucional, el diagnóstico es que existen debilidades en la identificación, organización y actualización de los datos producidos por la entidad. Nuestra recomendación es efectuar análisis de los datos e información derivados de las herramientas de medición y evaluación de la entidad, como lo son indicadores, riesgo de medición de la satisfacción del usuario, informes de gestión, resultados de auditoría de manera integral, con el propósito de fortalecer la visión estratégica de las personas que laboran en la entidad. Respecto a la cultura de compartir y difundir el diagnóstico, no se han generado espacios de enseñanza y aprendizaje con la intención de fortalecer los saberes de la entidad, compartiendo experiencias positivas y aprendiendo de los errores para evitar reprocesos. Como recomendación, la entidad debe fomentar la participación activa en redes de conocimiento, comunidades de práctica o equipos transversales para intercambiar experiencias, abordar la solución a problemas, fomentar el aprendizaje y la innovación pública, desde perspectivas diferentes, entre entidades que tienen un interés particular y o han tratado en temas comunes. El factor eje es la innovación organizacional. En este, nuestro diagnóstico es que se identifica en el organigrama de la entidad que ésta no tiene definido un responsable directo de la seguridad de la información o una dependencia que ejecute estas actividades. Nuestra recomendación es que se defina una jerarquía en el organigrama, lo cual es fundamental para agilizar los procesos y flujos de trabajo, buscando garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en la Contraloría General de Santander. Estas funciones, al ser transversales, podrían ser asumidas por un área o oficina existente, pero se requiere la actualización de sus funciones y responsabilidades en el manual de función de la entidad. Innovación de producto o servicio e innovación en proceso. Respecto a este tema, el diagnóstico es, en el mapa de procesos no se evidencia uno de gestión de tecnología de la información. La recomendación es el diseño de un proceso de tecnologías de la información que podría estar ubicado como proceso de apoyo dentro de la Contraloría General de Santander. Gracias. Gracias.